La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud reporta que a nivel mundial existe una prevalencia del 5% de la población de niños y niñas entre 6 y 16 años que padecen el déficit de atención e hiperactividad, convirtiéndose así en un problema de salud mundial, donde hoy la experiencia y el quehacer diario de cada nación deben sumarse y compartirse para que en conjunto desarrollemos nuevas plataformas de atención en pro de estos niños y niñas del mundo que merecen una vida mejor. En México, se estima que existen más de un millón y medio de niños y niñas menores de 16 años que padecen este trastorno, de los cuales solo el 8% está diagnosticado y tratado. La situación se agudiza al no contar con suficientes médicos especialistas que puedan atender oportunamente el trastorno, sumando a esta problemática la gran desinformación que prevalece entre los maestros de las escuelas y, por supuesto, en las familias. Todos actores que en su conjunto van marcando el destino de estos niños y niñas que padecen el DAAA. Solo juntos y estableciendo alianzas, podemos cambiar su futuro. El déficit de atención e hiperactividad, como es un síndrome que no se ve, pero sí se siente, alrededor de él se crean muchos mitos y fantasías. Es por ello que mucha gente lo atiende y mucha gente no le da importancia de vida. Y a la hora de detectarlo o al decirle que sus niños a lo mejor presentan algo diferente, los papás se sienten hasta ofendidos porque afirman que ellos así eran. Y cómo no, si es un síndrome genético. Esta fundación surge de acuerdo a lo que es México. Tenemos pocos doctores, mucho déficit de atención y casi nadie sabe de este síndrome cómo tratarlo. La Fundación Cultural Federico J.A.C., reconocida con la distinción nivel óptimo de institucionalidad y transparencia, a través de su proyecto DAAA, tiene como misión servir, apoyar y capacitar a la sociedad para desarrollar una línea de atención para el déficit de atención e hiperactividad. El déficit de atención y con o sin hiperactividad es un trastorno que se caracteriza porque no puedes poner atención, no puedes, eres hiperactivo y respondes a tus impulsos. Para poder entender el déficit de atención, tendríamos primero que entender qué es la atención. La atención es un proceso mental con el cual yo me concentro en un solo estímulo. Es la capacidad que las personas tenemos para concentrarnos en un estímulo, planear sobre el estímulo y actuar sobre él. Entonces, con la atención yo no solamente me concentro en una cosa, sino que además soy capaz de desempeñarme, soy capaz de planificar mis actividades, soy capaz de llevarlas a cabo y soy capaz de evaluarlas. Eso es lo que hace la atención en la cabeza de cualquier persona. Cuando yo tengo déficit de atención, yo puedo sentir el estímulo, yo puedo percibir el estímulo, me concentro muy levemente en él y ya. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que cuando las personas no ponen atención, no pueden planificar su acción, no pueden organizarse y no pueden terminar lo que hacen. Esto tiene serias implicaciones en su vida de trabajo, en la tarea, en el desempeño. ¿Por qué? Porque no atienden, no planifican, no organizan, no ejecutan y no evaluan lo mismo. Eso es lo que hace el déficit de atención en una persona. En la vida práctica de las personas, esto se traduce en que los niños no puedan atender en el salón de clases por mucho tiempo, se dispersen, no pueden atender a los detalles que implica el proceso educativo. O sea, si hacen una suma, se les olvida la que llevan, la ponen abajo. Si están acordándose de la historia, se acuerdan de partes de la historia. Si están dentro del salón de clases, no pueden dejar de moverse. Entonces son niños vistos como con mala conducta. Si está un niño al lado y el niño les hace algo, inmediatamente van a reaccionar impulsivamente contra ellos. O sea, de alguna manera esto afecta el desempeño de la vida de las personas desde que están chiquitos. Entonces a la larga, sobre todo en la adolescencia, se presentan problemas muy severos en términos de alcoholismo, drogadicción, delincuencia, deserción escolar, fracaso escolar, etc. Es así como el proyecto DAAA ha venido trabajando con un modelo sistémico donde involucra a los actores estratégicos que inciden en el desarrollo de los niños y de las niñas. Para desarrollar esta línea sistémica de atención, la Fundación cuenta con cuatro líneas de atención. La primera es de grupos de apoyo para padres de familia. En ella los padres se explayan y aprenden de manera científica a tratar a sus hijos con este problema. Así, en lugar de gritos y violencia, ponen límites de estructura, de manera que las relaciones de la familia mejoran. Nuestra segunda línea de atención incluye la capacitación a los profesionales, tanto psicólogos, maestros, médicos y trabajadores sociales, todos aquellos que tengan que ver con este déficit de atención. Nuestra tercera línea de acción es de hacer convenios con instituciones, hospitales, institutos de investigación en universidades, con el fin de llevar el conocimiento a todos los profesionales y a los mismos padres de familia. También, para hacer de este síndrome un poco más barato para aquellas personas que necesitan que el costo sea menor debido a que su ingreso es menor. Y nuestra cuarta línea de acción sería la línea de investigación. Todo el trabajo que hacemos, investigamos para ver si vamos por el camino correcto. De no hacerlo así, no seríamos sistémicos, pues no sabríamos si nuestro hacer, desde donde lo hacemos, es correcto. Antes de que tuviéramos conocimiento de la fundación, pues creo que no actuábamos adecuadamente en el manejo de la niña. Hacíamos lo que nos decía el neurólogo que hiciéramos, pero nos faltaba la otra parte, saber exactamente qué tenía mi hija para saber cómo actuar. Y esto nos ha ayudado porque ya mi esposa y yo estamos entendidos de qué es lo que tiene mi hija, qué es lo que tenemos que hacer. Y la información que nos brinda la fundación es muy fácil, muy ágil, muy amena y nos da tips de qué hacer en casa, cómo manejarnos en la escuela, cómo platicar con los médicos de esta situación, qué información necesitamos de la escuela, de los médicos para seguir en casa el manejo de la niña. De esta manera, el proyecto DA, orienta, informa y capacita a padres y madres de familia para que aprendan a manejar exitosamente el desarrollo de sus hijos e influir para que el profesorado atienda adecuadamente a los niños con DA, generando así una educación exitosa y multidisciplinaria con apoyo de la fundación. Yo no sabía de fundaciones que trabajaran en estos asuntos, pues voy a hablar, ¿quién quita y encuentro algo? Y pues para mí fue un, se me pone la piel chinita, para mí fue una una confianza, una tranquilidad, porque te das cuenta, primero que nada, que como mamá no estás sola, que hay otros chicos que tienen el mismo problema, tenemos que aprender primero como papás y luego como personas, pues a conocerlos y podernos enfrentar con el problema y que ellos puedan vivir con ese problema si es que persiste toda su vida. La familia, pues es el grupo primordial y a veces es donde menos información tenemos, donde menos herramientas hay, donde menos trabajamos. Si a mí la fundación me está teniendo la confianza de invitarme a un curso de formación de líderes, un curso de formación, pues yo tengo la responsabilidad y el compromiso de hacer que esto sea fructífero, que no se vaya nada más a, pues ya tomé el curso, ya me voy y muchas gracias, ¿no? Trabajar, trabajar, ser constante y pues tener esa fortaleza de asumir, ¿no? el compromiso. Nosotros tenemos que ser parte de la solución. El proyecto DAR, como modelo sistémico, se involucra con el sector médico a nivel primario para que éste pueda detectar y canalizar de manera efectiva a estos niños y niñas desde los primeros contactos. También se han establecido alianzas estratégicas con diversas instituciones académicas, con el sector salud y con organizaciones civiles, fortaleciendo así todos los sectores que se involucran. La fundación me ayudó dando pláticas, llevando pláticas a la escuela donde estaban mis hijos para orientar a todos los maestros y que ellos sepan cómo tratar a estos niños que no van a ser nada más mis hijos los que tienen este problema, sino que aún cuando ellos salgan de esa escuela van a seguir recibiendo niños con estos problemas y que los maestros sepan cómo tratarlos. Una familia que esté informada se une cada vez más para ayudar al niño y ayudar a los padres a sacarlo adelante. El éxito del proyecto DAEN México es sin duda su sólido trabajo con las redes familiares, con padres y madres de familia que necesitan ser informados, ya que el manejo oportuno y adecuado eleva el óptimo desempeño del niño y niña con DA, creando una sinergia propositiva en todos los sentidos, familia, profesores y miembros de la sociedad, situación que coadyuva a un desarrollo integral y que crea un entorno de bienestar y salud. Una manera de establecer a un México más seguro es establecer mejores relaciones entre nosotros mismos. Por ello, la Fundación trata de dar ese conocimiento certero basado en la ciencia para padres, maestros, psicólogos, trabajadores sociales y todos aquellos que quieran atender este problema. Además, cuando aquellos padres llegan y dicen es que me dijeron que mi hijo es diferente, que mi hijo no trabaja como otros, ¿quién no? Todos somos diferentes. Aquí el problema es educar lo uno en lo diverso, porque todos tenemos derechos iguales, pero todos somos diferentes. Compartamos en las diferencias, porque todos los niños y niñas merecen ser felices. Sumemos esfuerzos. Gracias.